Para que usted se vaya bien bailada, bien gozada, sí Vamos a recordar esas cumbias en especial para sonido Que está con nosotros en especial para mi canal, el famoso Chícharo Que estamos trabajando de una manera totalmente sabrosa para mi niña Las Muñecas Para el famoso Rine Salcedo, un saludo a él Vamos a bailar sabroso, una cumbia rica Una cumbia para que usted baile, goce, disfrute Escucha como inicia la cumbia Vamos a bailar sabroso, una cumbia, es a todo domingo Y que mejor hacerlo para ustedes en especial para el famoso Chiquimix Y toda la gente de la conga Vamos a bailar sabroso de esas cumbias bonitas Bailamos sabroso ¡Cumbia! ¡Suéltalo! Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso ¡Suéltalo! ¿A la que le guste en especial? ¡Al poder Colombia! ¡Ándale mi César! ¡Venga al acordeón! ¡Venga con los huevos! ¡Venga con los huevos! ¡Panel especial para Pico y su hijo de Lino Paz! ¡Coda la patra! ¡Ándale, Juanito! ¡Coda la gente de las bolsas negras! ¡Los dulceros del sabor! ¡Venga la cumbia! ¡Sabor! ¡Estas son las que les gustan al Chiqui Bix! ¡Sonido! ¡La conga! ¡La máquina de la salsa! ¡Panel sabroso! ¡Acorro! ¡Pancho! ¡Bien! ¡Vamos a bailar! ¡Ándale de chá para mí, Chichero! ¡Venga la besa para mí, Alejandra! ¡De parte del famoso CREX! ¡Padre Cane, como dice Cumbia Santo Domingo! Siempre y para toda la vida ¿Con quién? Para mi niña Alejandra ¿Eh? Venga como dice la cumbia sabrosa Bailamos a... ¡Ah! Toda la gente sonido afrosón El ingeniero que compone Todo solamente Cinco minutos Aunque usted No lo cree Así me quedé con el afrosón Impresionante ¿Cómo dice la cumbia sabrosa? ¡Venga! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Súbelo! Venga, con vos, un aplauso, como dice la cumbia. ¡Suénalo! ¡Venga, que se va! ¡Agoniza! ¡Venga, que se va! ¡Ripo! ¡Agoniza la cumbia! ¡Venga, que se va! ¡Agoniza! ¡Suscríbete! Donde nacen los éxitos.